Hola, hoy les traigo un ejercicio de la vocalización del lunes que era el Que fue un éxito total ese ejercicio, así que te traigo solo ese por si te gustó La idea es que sea bien abierto para mantener la apertura y la laringe un poco más estable Y vamos a hacer el ejercicio empezando aquí abajo, hombres bien abajo y mujeres aquí Vamos Sigan Seguimos Eso es Seguimos Eso es Permanezca todo abierto Muy bien Seguimos Aunque esté en la cabeza, que esté bien abierto Si Que no te pase Eso es Eso, sigan Seguido más Bajamos Bien abierto todo, ¿sí? Que suenen todas las notas iguales Que no cambie el color de tu voz Eso es Dos más Muy bien, espero que este ejercicio te guste, te sirva Lo que ayuda mucho este ejercicio es a estabilizar básicamente la laringe Ya que el ejercicio lo que buscamos es que el sonido sea siempre el mismo Que no sea Y que te vaya cambiando Sino que al estar siempre la laringe más estable y el sonido más parecido Solo para este ejercicio, no siempre Lo que queremos es controlar un poco la estabilidad de la laringe Y también así controlar un poco el resultado en la voz Entonces pensá el sonido un poco más hablado Y que no sea Porque si no se te va para cualquier lado la voz ¿Sí? Probalo, practicalo, contame cómo te va Y si no te suscribiste a este canal Apretá suscribirte o apretá unirte Si querés ser una miembro Google Para tener clases conmigo en vivo todos los viernes Y si no suscribite y apretá la campanita Para enterarte de todos los nuevos videos que hago gratis Cada semana Muchas bendiciones Cuídense Les mando muchos besos Adiós